Muy buenas tardes, una nueva edición del Ángel de River, en esta nueva semana, donde, bueno, variados comentarios para hablar sobre el rendimiento que está teniendo el equipo después de la eliminación por Copa Libertadores, y yo me permito preguntar en este momento cómo está el ánimo, no de los jugadores, sino de Marcelo Gallardo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo veo como muy enojado, quizás, como no es su costumbre, quizás, yo creo que no está encontrando en el plantel y en los jugadores que él trajo y en los que estaban, el rendimiento que obviamente él pretende para el equipo, ¿no? Entonces, ahí viene el enojo, el fastidio, los resultados no acompañan, se hace un gol, apenas comienza el encuentro prácticamente, y a los dos minutos el empate en una jugada donde se ve claramente por televisión, donde él pide que no dejen tirar el centro. Yo creo que todo eso hace que no esté hoy Marcelo Gallardo con el ánimo que lo acostumbra él, porque, vuelvo a insistir, no está encontrando el funcionamiento del equipo que él tiene. Pero, vamos a dejar un poquito este análisis para después, tenemos en línea, y sé si nuestra operadora lo presenta primero de esta manera, a ver... Lo va a tirar Villazán... Lo va a tirar Villazán... Lo ha salido Máñez... ¡Gol Centurión! ¡Gol de River! Cuando prácticamente... estaba todo perdido para el conjunto argentino, Centurión peinó esa pelota, anticipó al arquero polaco. Buenas tardes... Ramón, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Hola Ramón, Roberto Alonso te saluda. Bueno, este fue tu debut con la camiseta de River, ¿no? Sí, sí, realmente sí, fue el primer partido que jugó con la camiseta de River. Partidazo. fue uno de los mejores partidos en el que he estado dentro de una cancha y tener la suerte de jugarlo la verdad para mí fue muy muy importante aparte con el gol de Enzo que termina 5 a 4, espectacular muy lindo partido ¿Cómo se vivió ese momento o ese partido, vos bien decías uno de los mejores partidos que jugaste pero ¿Cómo estaba el equipo cuando iban perdiendo y faltando tan pocos minutos, siempre confiaron en que se podía remontar o lo veían una cosa lejana a pesar de ser mi primer partido yo ya sabía que el grupo era ganador uno se da cuenta cuando llega a un grupo y ve los jugadores que hay y las ganas que tienen entonces sí, sí yo creía que lo podíamos dar vuelta y entramos con Villazán creo que faltando 12 minutos más o menos no me acuerdo cuánto pero lo creo que iban perdiendo 4 de hoy y nos pusimos 5 a 4 en 7 o 8 minutos creo que fue así si no me equivoco vos jugaste con una cantidad de jugadores importantísimos ¿no? Enzo llegaste a jugar con con Pasarela con el Beto Alonso nada más y nada menos y fuiste ese campeón de esa de lo máximo que ha obtenido River que fue la Copa Intercontinental aunque vos no no jugaste precisamente la final pero estuviste y fuiste gran parte del plantel y fuiste uno de los artífices de que se pudiera lograr la clasificación en la Copa con tus goles en la ronda de la Copa Libertadores Sí la verdad que tuve la suerte de salir de goleador del equipo junto con Antonio Pablo y Pablo y vamos los dos pero tuve la suerte de salir de goleador de la Copa Libertadores desde arriba ¿no? por supuesto un equipo barro un equipo de hombres de grandes jugadores un técnico espectacular como el Bambi así que sí y sobre todo después de lograr la intercontinental que River nunca la había ganado salir campeón por primera vez de la Libertadores que River no lo había hecho así que para mí eso fue muy importante también ¿cómo fue? porque vos venís de Unión y y vas a a Boca antes que a River estás este prácticamente unos meses en Boca y de repente apareces en River ¿cómo fue esa transición en ese momento cuando prácticamente todos pensaban de que ibas a seguir tu carrera en el equipo de la River no en realidad a mí me compra la empresa Puma Internacional ¿se acuerdan del cantante? el Puma Rodríguez sí por supuesto sí claro me compran a mí al Plumero Gómez que en paz descanse el Plumero y Alfredo Gassanel también que en paz descanse y bueno y nos llevan a Boca los tres la verdad que no no me siento bien en Boca con el juego porque yo venía desde Unión con con otros juegos jugar con dos winners con el piche juguero y con el turco alé que se cansaban de tirarme centro nada más y nada menos que se cansaron de tirarme centro y hacer hacer goles y y la verdad que no estuvo Boca no tenía el juego ese que yo aprovechaba que lo tenía en Unión y no pude demostrar mucho lo que yo podía hacer así que lamentablemente después tuve problemas la hinchada me entró a insultar un partido contra la gimnasia hice una demanda que que no tenía que haber hecho y bueno y me tuve que ir de Boca tuve que ir de Boca y y después me llaman la gente los representantes míos para decirme que tenía que ir a entrenar tenía que hacer la pretemporada con River en Mar del Plata y bueno así ya partí y después vino el partido con Polonia Ramón buenas tardes Daniel Galazo te saludo y de paso le doy las buenas tardes a nuestra a nuestra audiencia ¿cómo estás? un abrazo un abrazo todo bien gracias a Dios igualmente pensaba mientras vos hablabas de los Guinness que te acompañaron Guinness que ya no existen en Unión el Turco Ali y el Pichi Escudero pero digo aún no teniendo el esquema porque River River no jugó con Guinness así abiertos en ese esquema tradicional también pudiste también pudiste ser goleador en nuestro club este notaste ese cambio de planteamiento de juego que el bambino llevó adelante respecto de lo que era Unión sí en realidad era un equipo que se podía tocar y más que nada había que contragolpear esperar bien mitad de cancha salir de contra y con Antonio le hicimos bárbaro eso y los centros sí lo tiraban el negro Enrique fenómeno hizo hacer un gol con Wander pasó por derecha la peleó la pelota la robó fue hasta el fondo que yo siento entre hice gol de cabeza nada el negro un fenómeno todos Roque Alfaro por izquierda el Beto el Tolo la defensa impasable no podían pasar increíble el negro tenía antecedentes el negro tenía antecedentes creo que Lanús jugaba de 7 un fenómeno el negro jugador ese sí que un jugador de toda la cancha muy inteligente el negro muy inteligente sí nosotros lo hemos tenido en nuestro programa viste si lo hemos gastado un poco porque todos los jugadores trascendentales dicen que él daba los pases ¿no? es que el negro es vuelvo a repetir un jugador de toda la cancha inteligente sabía hacía relevo se atacaba jugaba es completo el negro es un jugador completo sabe jugar tiene un caño tiene un caño tiene que meter y mete esos son los jugadores que no hay ahora jugadores como el negro que cuando hay que meter se mete y cuando hay que jugar se juega ese es jugador completo y no hay ni hay pocos hay pocos Ramón este River de Marcelo Gallardo que logró tantas cosas tiene algo de lo que tenía el equipo de ustedes del 86 más allá de las odiosas comparaciones algo que tradicionalmente se dice sí por ahí tendría que poner jugador por jugador ¿no? ¿quién lo pone en el lugar del Beto? o del Tolo Gallego del negro Enrique o Galzamendi no hay diferencia otro plantel otro juego quizá el juego distinto es más físico pero no ese era un equipo de hombre realmente Ruggieri Gutiérrez Borrell y atrás Tapón Gordillo Montenegro jugaban bien y y no pasabas no pasabas con ellos está bien pero yo me refería más que a la comparación hombre por hombre a la mística ¿no? me parece que todo el ganador como del 86 o del del ciclo que estamos necesitando me parece que hay una mística ¿no? flotando en el ambiente sin la cual no se puede aspirar a logro alguno me parece no no sí también otro gran equipo tuvo River pero no sé hubo muy grandes jugadores Borrell me encanta Enzo Pérez Nacho Nacho Fernández Palacios estaba Pinola otro gran equipo de River Gallardo hizo un equipo espectacular juegan muy bien al fútbol mucha dinámica es distinto un poco cambió el fútbol es más físico más físico y más rápido antes por ahí se podía frenar un poco se podía jugar y ahora es todo más vertiginoso ¿no? Ramón ¿vos cómo te definís en tu puesto y qué jugador ves ahora similar a tus actitudes ¿vos eras un jugador de área o eras un jugador que entraba y salía o eras un jugador tipo Borré que presionaba la salida del rival? eso te estaba por decir me gusta mucho Borré me gusta el juego Borré yo me más o menos un estilo al de Borré pelear luchar no dejar salida a los defensores contabilidad eso lo hacía muy bien Borré jugador espectacular también igual que Suárez muy buenos jugadores y River ha perdido en estos últimos años dos años jugadores que se le han ido no puede jugar igual como jugaba antes no sé por qué no lo entiendo porque ha traído jugadores bastante buenos también pero no agarraron la sintonía que tenían los anteriores no es lo mismo no son los mismos Borré falta Borré falta falta Palacio falta Nacho el Piti faltan un montón de jugadores que que no lo pueden no lo pueden suplantar digamos Martínez Cuarta Martínez Cuarta Pinola y acuérdense Pinola Pinola también jugaba muy bien estaba bien Pinola después tuve la lesión y Pinola un fenómeno también así que igual que los dos centrales de arriba están jugando bastante muy bien ahora tanto Díaz como Martínez me encanta anda muy bien tiene muy buen equipo sí decime vos que que venías de un equipo del interior de Unión de Santa Fe este cómo te adaptaste a River porque un poco lo que uno supone que todos estos chicos que trajo ahora Gallardo en la temporada pasada este todavía no tuvieron esa adaptación ¿cuánto cuesta adaptarse a River? son tiempos distintos vuelvo a repetir son tiempos distintos yo no yo cuando llegué a River me adapté porque había grandes jugadores y uno cuando hay un buen equipo y y para adaptarse y jugar con esos grandes jugadores es fácil no es difícil aparte de ellos que lo hacen fácil Beto Alonso me lo hacía fácil el negro Enrique me lo hacía fácil con Antonio no tendríamos la perfección con Roque Alfaro también ellos te lo hacen fácil porque son grandes jugadores creo que en River está faltando eso falta Nacho falta el chico Palacio que sin tener mucha experiencia parecía una persona ya de que tiene mucho fútbol en su espalda ¿no? por eso ahora no puede jugar el uruguayo no puede jugar solo a él le falta una compañía a Veracruz sí, sí le falta alguien que lo acompañe digamos que está faltando un organizador de juego ¿no? exactamente sí 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 yo pienso que el chico este Galván entró bien la otra vez me gustó contra el final si no lo había visto mucho sí sí, sí sin duda una gran promesa a mí también me gustó mucho pero quería llevarte a otro terreno Ramón vos dirigiste a Santa Fe en la liga en la liga santafesina es así ¿no? sí sí dirigí el 2009 que se está por el descenso de la liga y hasta el 2015 que me fui dueño bien te quería preguntar ¿cómo se vive eso entre entre la gente? la liga se sigue la gente sigue a los equipos porque en algún momento fueron tuvimos ligas famosas en el fútbol argentino como la liga rosarina donde por ejemplo Central y Neuls presentaban equipos quizás de la misma envergadura que presentaban en los torneos de AFA después sirvió para 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 tener como una reserva para sacar chicos ¿no? ¿cómo se vive este tema de la liga de Santa Fe? no, es lindo es lindo el torneo de la liga porque podés jugar contra otro equipo que tiene muchachos más grandes que los que tienen un uno colón digamos quizás hay un muchacho de 30 años 27 años para jugar con chicos de 18 19 hay diferencia y y no y se se juega es linda es linda es linda muy competitiva y sobre todo le subió a los chicos para enfrentarse a muchachos más grandes que ellos que son buenos jugadores también hay muchachos que no han tenido suerte de jugar en el equipo de Unión o Colón para llegar a la primera y bueno juega en equipo de liga Ramón vos este ahora en este momento estás ligado al fútbol estás aguardando alguna oportunidad cuál es tu actividad en este momento me refiero a lo futbolístico ¿no? si estoy soy un desocupado más pero de los tantos de los tantos es muy difícil ser técnico es muy difícil porque hay muchos cada vez hay más pero no lo estoy esperando a ver si sale algo a mí me gusta dirigir mucho la liga estar con los chicos hay muchos muy buenos jugadores en Santa Fe lo que pasa es que no se mira mucho no se mira pero cada club de barrio así que que entra en la liga hay muy buenos jugadores muy buenos y se hacen buenos torneos lindos hay equipos que tienen clubes que tienen más o menos digamos están bien económicamente y hay otros que están más o menos pero es lindo es lindo la liga de Santa Fe muy buena entonces se sigue pensando a la liga como como un territorio para que se hagan chicos que ya tienen este por lo menos uno lo tiene en vista como técnico para que el día de mañana puedan llegar a la primera en la liga de AFA si si seguro lo que pasa que en tanto Unión Colón no mira la liga por ahí van chicos a probarse Unión Colón pero Unión Colón si que se fijan solamente en los chicos que se van a probar no miran chicos de otros equipos Bataglia Salió de una liga acá y se fue a Buenos Aires y Clon Racing salió a Bataglia y se fue a Buenos Aires Regan lo llevó ¿no? me parece que sí después ¿se acuerdan de Roa? ¿se acuerdan de Roa? Roa jugó de chiquito era jugador en gimnasia de Grima Ciudadela un equipo de acá y éramos amigos nos juntábamos siempre yo estaba en River ya todavía estaba en River jugando y nos juntamos ahí con él con el Votores Santos y una vez agarré y se fue a probar a Buenos Aires él y otro chico más fueron independientes y no quedaron fueron a Racing y quedó él el otro chico no a los dos o tres meses cuatro cuatro meses quedó atajado a Valerio para Racing fue atajado el primer partido en Córdoba y atajó dos o tres penales y ahí empezó en dos o tres meses le cambió la vida y de aprobarse se fue a Buenos Aires a pegarse solo solo con otro chico y quedó esa es la suerte que a veces uno tiene que tener el fútbol yo siempre digo es así uno se va a aprobar millones de chicos se van a aprobar pero hay cuatro el técnico dice se tiene que dar uno solo y los cuatro son buenos y bueno que tiene más suerte que queda pero sí es difícil pero hay que pelearla y jugársela pero hay chicos para que vayan al equipo de Buenos Aires o Unión y Colón Ramón poniendo lo que vos estás diciendo y viendo el nivel del fútbol argentino que aparentemente no parecen chicos y demás en qué se falla para que esos chicos que vos ves que tienen un potencial no lleguen a por lo menos a manifestarse en por ejemplo en Unión en Colón o en cualquier otro equipo vos decís se vienen de allá porque Unión o Colón no los toman este ¿en qué en qué se falla para que todos después digamos no salen por ejemplo en River ahora aparece este chico pero no sale un enganche no salen laterales y vos como vos estás diciendo en la liga vos ves jugadores potencialmente buenos y que pueden llegar y no no llegan ¿en qué se falla? porque no se sale a buscarlos porque no se sale a buscarlos porque los chicos por acá esos chicos no tienen plata para viajar a Buenos Aires o el Rosario no tienen plata para viajar y ir a probarse entonces hay que ir a buscar para ellos ya es la liga al no tener dinero para viajar y para para probarse ya es la liga por eso pienso que el equipo de Buenos Aires o sí de Buenos Aires sobre todo que están en la mayor cantidad de clubes tendrían que salir más a la provincia a buscar a buscar chico a ver las ligas averiguar qué ligas son fuertes ir a ver hay un montón hay un montón de ligas que son fuertes que hay buenos jugadores pero hay que buscarlos los chicos no es tan difícil te digo esto porque River por ejemplo tiene lo que le llaman cazadores de talento de esparramados a lo largo y a lo ancho de de la Argentina y y de repente este no aparecen tampoco en esa escala que tendrían que aparecer recorriendo como tienen la capacidad River Boca San Lorenzo los equipos grandes de tener esa posibilidad de de tomar los mejores y después en 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 los equipos no 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 se ve salen de vez en cuando alguno este pero por ejemplo si vamos al caso de River hoy antes salía un un Saviola Alessandro Aymar no se unos cuantos jugadores y hoy encontrar un enganche en River por ejemplo un equipo que se caracterizó siempre por tener ese clásico 10 hoy le cuesta este encontrarlo más allá de de como vos bien decís de que hay un montón de chicos que tienen este la posibilidad o tienen la capacidad para jugar en cualquier equipo de de primera si si es así si la verdad eh también hay otra cosa que que impide eso que los chicos puedan llegar a primera eh los empresarios hay un empresario por ahí te lleva 10 jugadores a un club y y lleva un muchacho de 26 27 años y te llena el club de no se si me entiendes lo que te quiero decir eso también permitieron eso los clubes de que vayan no digo que está mal o que los muchachos necesitan trabajo pero también hay chicos que que son buenos jugadores y no le dan la oportunidad ¿por qué? porque traen muchos jugadores a préstamo yo miro Unión Unión ha traído un montón de jugadores a préstamo un montón y en Unión había buenos jugadores y yo decía ¿cómo puede estar jugando a ese muchacho si lo tenía este acá en el club que la rompe que es un jugador de la perdón la puta madre y no le dan la oportunidad y viene uno a ocuparle el puesto a él y no juega nunca y se lleva un sueldo sí sí por supuesto estamos esto que estamos hablando y analizando no es ni más ni menos que desvirtuar la función técnica de las inferiores de un club que es proveer a la primera división de su más importante valor y no obturarlo o taparlo mediante negociados que van de la mano de es así no es muy difícil es muy difícil ¿por qué no se juegan los partidos como antes la reserva antes la primera ¿se acuerda cómo se jugaba antes? se jugaba en la reserva y después terminaba reserva en la primera ¿por qué? porque la gente va a ver que hay buenos jugadores en reserva que pueden jugar en primera y se le puede armar un ligo al técnico ¿no? y en realidad lo que veíamos era eso cuando se jugaban terceras pero más me había firmado en reserva y primera tenía la pena claro reserva como hincha como socio del club de poder ver cuál era lo que el fútbol que te podía esperar que vieses en función de lo que estaba viendo en la cancha de los futuros de los pibes que se estaban haciendo sí, sí hoy la reserva exactamente juegan lunes a las 9 de la mañana un sábado a las 3 de la tarde un jueves a las 5 de la tarde nadie se entera inclusive se televisa claro se televisa por YouTube pero tampoco sí, no, yo siempre los veo yo siempre los veo claro sí, sí, sí pero y yo estoy estoy de acuerdo que inclusive por el rodaje que yo opinaba eso la semana pasada viste que los planteles dicen bueno en caso de River es difícil formar un equipo alternativo por los que no juegan pero entonces ¿por qué no juegan en reserva directamente como fue toda la vida? es la verdad es cierto sí, sí, sí es bueno pero todo cambia todo va cambiando y por ahí para mal porque vuelvo a repetir hay muchos chicos en Ligas que juegan muy bien que tendrían que tener su oportunidad y no la tienen no la tienen por por muchos motivos muchos motivos parece que la plata es la que la que mueve todo es así eso es lo que yo pienso no quiero decir que tengo la verdad pero es lo que yo yo pienso coincidimos Alberto Alonso también coincidía con nosotros cuando yo planteaba este fútbol nunca vi yo y creo que vos también nunca vi tantas cabezas vendadas en el fútbol como si esto fuera rugby ir a chocar en vez de 200 kilómetros por hora para romperse la cabeza esto no es rugby esto es fútbol y bueno es el paso a la involución para mí que se dio en detrimento del virtuosismo ¿no? esto no quiere decir que no tengas el resultado pero hay manera y manera de llegar a un resultado la única forma que se puede llegar a ser campeón o los equipos estoy hablando de los equipos de ser campeón o es hacer un buen fútbol si no tenés buen fútbol no vas a ganar los partidos corriendo más que el rival o no si no tenés buen fútbol no podés jugar al fútbol no se puede no se puede el único que lo demostraba era River un poco defensa y justicia me gusta talleres pero después no hay más nada olvidate un poco pero por olvidate no veo a mí me gusta ver todos los partidos pero por ahí me duermo mirando algunos no hay juego no hay gambeta que es lo que decía Pipo Grosito otra vez a los chicos ahora les enseñan un toque dos toques un toque dos toques nosotros copiamos todo de Europa nos olvidamos de la gambeta nos olvidamos de la gambeta que no la tenemos más se perdió se perdió la gambeta el caño no hay y eso es lo que dijo Pipo Grosito y tiene toda la razón del mundo si no tiene un defensor de tres metros que no puede jugar con uno de uno setenta uno ochenta pasarela el mejor defensor argentino y apetizo no era alto o no Ramón sabemos que tenés otros compromisos y la verdad queda para otra charla porque han quedado muchas cosas para hablar sobre todo de ese River que vos jugaste y que como muchos dicen no ha sido tan reconocido quizás por el paso del tiempo y quizás porque los chicos de hoy no 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 los vieron jugar gracias a Dios nosotros tuvimos la fortuna de verlos jugar a ese equipo y y a esos jugadores así que podemos hablar con conocimiento de causa yo te y con el más grande en la cancha que es nuestro exacto exacto ahí nos ponemos de pie la verdad es la verdad con el más grande el más grande de River uno de los más grandes de México bueno el equipo lo manejaba él es así fenómeno para nuestra generación este lo de lo que hemos visto hasta ahora es para sacarse el sombrero por eso te digo que quedan muchas cosas para hablar y te invitamos en otra oportunidad para seguir charlando de esto tan apasionante que es el fútbol y no tocar ciertos temas que lamentablemente te tocaron a vos y que no no vienen al caso mencionarlo desde este humilde lugar te damos las gracias y te te convocamos para otra oportunidad para seguir charlando no problema me encanta me encanta hablar de fútbol así que cuando quieran me llaman y y hablamos abrazo grande para todos gracias y abrazo y gracias por su abrazo nos vemos abrazo chau